Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de lo que viene siendo, pues bueno, pues la máquina del tiempo La famosa máquina del tiempo de Trunks del futuro, que estamos esperando ¿Qué es Mark, la máquina del tiempo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué todo el mundo está buscando la dichosa máquina del tiempo? ¿Y quiere utilizarla? ¿Y por qué Nanko Bandai ha tardado tanto? Pues hoy, en este vídeo, os voy a enseñar la máquina del tiempo, para qué funciona, si está disponible o no está disponible Y dónde la podemos encontrar, así que le tenéis que dar un buen like a este vídeo De paso, dentro de este vídeo vamos a conseguir las bolas de dragón y os voy a explicar algo realmente increíble Ayer estuvimos en el canal de Twitch oficial, la plataforma oficial de directos, jugando al Xenoverse 2 de PC Como ya sabéis, subí un vídeo en el cual, pues bueno, pues la partida se me fastidió ¿Cuál es mi sorpresa? Que ayer éramos en Twitch, que eso es bastante 60 espectadores y 40 nuevos seguidores nuevos Chicos, os animo a que me sigáis en el canal ahora mismo, en el canal de Twitch lo tenéis en la descripción XMark barra baja, con dos As Me vais a encontrar jugando al Xenoverse 2, ¿vale? Actualmente me vais a encontrar ahora mismo Cuando acabéis este vídeo podéis ir al canal de Twitch porque me vais a encontrar jugando al Xenoverse 2 Y después, en este canal, esta noche, vuelve One Punch Man Vamos a seguir jugando al One Punch Man, que la verdad es que me gusta bastante Y después de todo eso, por la noche, ya de noche, os animo a que vengáis al directo de Es que va a estar muy guapo, Stardew Valley Que es un juego tipo Minecraft, donde tienes que farmear, tienes que coger objetos, tienes que hacer misiones Y tienes que crear tu propio pueblo Así que os espero en el Stardew Valley esta noche y esta tarde en el Dragon Ball Xenoverse 2 Un ratito Bien, chicos, dicho esto Después de aclararos lo del Xenoverse 2 y haber cogido Estas dos medallas Vamos a lo que vamos en el vídeo, ¿vale? Vamos a lo que vamos Este vídeo es necesario que le deis al botón de like Y activéis la campanita del canal de YouTube Porque os va a servir a muchos Muchos habréis escuchado hablar sobre la máquina del tiempo La máquina del tiempo de Trunks del futuro Esa máquina que sale en Dragon Ball Z Bien, también sale en Dragon Ball Super Bla, 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 bla Hasta ahí, todo correcto, ¿no? Todo correcto Y yo que me alegro Pues bueno, pasa algo con esa máquina Esa máquina, como ya sabéis Sirve para las personas como yo y otras muchas personas Que fuimos a completar la historia de Dragon Ball Z Kakarot Y nos dejamos algunas misiones secundarias Como ya sabéis, las misiones secundarias que abandonéis o que os saltéis De momento, actualmente, no se pueden volver a hacer Hasta ahora la gente lo que hacía era Reanudar, bueno, hacer una nueva partida Y pasarse las cosas como toca Esto es una manera muy, muy engorrosa De completar todas las misiones Y todos los trofeos No es necesario completar todas las misiones secundarias Para completar todos los desafíos Tengo todos los desafíos O sea, todos los logros En Steam, en PC Y no me ha hecho falta Completar todas las misiones secundarias Pero sí que es verdad ¿Qué hace el profesor Oak aquí? Sí que es verdad que Pues bueno, pues Agrada, ¿no? Tener el Kakarot con todas las misiones secundarias Y que hay algunas misiones secundarias Como las del planeta Namek Que yo me dije Que te dan algunos personajes Para entrenar algunas medallas Y yo las he perdido Pues todo eso se va a poder recuperar Y se va a poder hacer Bandai Namco En este caso CyberConnect Ha dicho Que van a lanzar una máquina del tiempo Que está situada en Namek Donde vais a poder volver atrás Y revivir Pues los acontecimientos de la historia ¿Vale? De hecho Esta máquina va a salir Este mismo mes La máquina del tiempo Es la máquina que veis aquí La máquina del tiempo Es la máquina que veis aquí Que de hecho Le voy a hacer una captura Vale, perfecto Es la máquina que veis aquí Como veis La máquina del tiempo Está hecha Por el padre De Bulma Todavía tengo que hacer Algunos ajustes A la máquina del tiempo Espera un poco Por favor Digamos que esta máquina Se va a desbloquear Este mes ¿Vale? No se sabe cuándo Yo creo que a finales Pero aquí la tenemos Aquí tenemos La famosa máquina del tiempo ¿Dónde está? En Capsule Corporation Tenéis que ir Me he resfriado Por la voz Tenéis que ir aquí Yo ya estoy en Capsule Corporation Pero tenéis que ir a Capsule Corporation Y directamente Lo que tenéis que hacer Es bajar por aquí Y ya está Aquí tendríais La famosa máquina del tiempo Que la verdad Es que está Muy Muy guapa Como veis Es que es increíble Muchos me preguntáis Mark ¿Cuándo se va a lanzar? Pues bueno Como ya os he dicho Se va a lanzar Vamos a ir a coger las bolas de dragón Mientras en lo que queda de vídeo Porque así pido Pido un deseo Esta máquina se va a lanzar Este mes Lo más seguro Es que se lance a finales Porque ya estamos casi a mitad Así que a finales de mes Se va a lanzar Lo que viene siendo La actualización De la máquina del tiempo Y nos va a permitir Ir a puntos de la historia Y completar misiones secundarias Que no hemos completado Yo me he dejado algunas Yo me he dejado algunas misiones secundarias Y la verdad es que Me arrepiento De no haberme fijado Y no haberlas hecho Pero bueno Con la máquina del tiempo Las vamos a poder Volver a hacer Me gustaría aclarar una cosa La máquina del tiempo Va a ser completamente gratis ¿Vale? No va a ser parte De un DLC de pago Ni nada de eso ¿Vale? La máquina del tiempo va a ser Quiero dejarlo claro Completamente gratis Va a entrar dentro de una actualización ¿Esa actualización Puede que traiga algo más? Pues la verdad es que sí Se espera que esa actualización Traiga misiones secundarias Que sería lo suyo Y sería lo importante Para Dragon Ball Z Kakarot Y para mantener el progreso Y me gustaría recordaros Que estamos pendientes Del DLC De Dragon Ball Z Kakarot Es que estamos pendientes Del DLC de Dragon Ball Z Kakarot Que tiene que salir De aquí Poquito O sea es decir Le doy como mucho Dos meses más Para que salga Eso Es poco Entendedme Recomendaciones Para los que os habéis pasado el Kakarot Muy fácil Subir al 200 Subir a Goku al 200 Y algo Porque lo vais a necesitar Lo vais a necesitar Por el mero hecho De que Se viene el DLC de Bills Y ya sabéis que el DLC de Bills Es muy tocho Y Bills es un dios De la destrucción Y vamos a tener que tener Los personajes Subidos a un nivel Realmente increíble Con lo cual Creo que vais a necesitar Tener ese nivel Creo que vais a necesitar Entrenar Creo que vais a necesitar Entrenar a vuestros compañeros Y creo Sinceramente Que se viene una nueva etapa En lo que viene siendo Dragon Ball Z Kakarot Vamos a coger las bolas de dragón Porque las necesito Para pedir los deseos En realidad No las necesito Pero Ya que estoy Pues las obtenemos Y me gustaría deciros Pues eso chicos Que estamos en el canal de Twitch Estamos Lo tenéis en el canal de Twitch En la descripción de este vídeo Y de todos los vídeos Nos lo estamos pasando muy bien Hemos creado una comunidad Donde entráis Donde Donde la verdad es que Es una gozada Teneros ahí Y actualmente Estaréis viendo este vídeo Pero yo estaré jugando Al Kakarot Y creo que Bueno El Xenoverse Perdón El Xenoverse 2 Y creo que eso Os gusta Haberme jugar al Xenoverse Os gusta Que por cierto Ahora en los directos Podéis salir en directo ¿Cómo? Pues estando y comentando Y además con un personaje De Dragon Ball Que se os asigna Ahora la plataforma Con la que hacemos directos Nos ha dado la oportunidad De asignar Un Personaje de Dragon Ball Y si entráis en el directo Seréis o Broly O Goku O Goku Super Saiyan O Goku Super Saiyan Blue O Goku Super Saiyan God O bueno En definitiva Todo lo que queráis Respecto A Dragon Ball ¿No? Yo Esta noche Volveré con One Punch Man Aquí en el canal Espero que lo veáis Y si no os gusta Que por lo menos Paséis a darle un buen like Porque One Punch Man La verdad es que El juego me está gustando Y es realmente increíble Y bueno Después de pedir De pedir las bolas de dragón Me voy a tener que despedir En este vídeo Pero volveremos con más Dragon Ball Z Kakarot Toda la historia La estamos subiendo Poquito a poco aquí En el canal Pero estoy dejando el canal Sinceramente estoy dejando El canal para cosas especiales Del Kakarot Y la historia De Playstation 4 La estamos pasando Toda en el canal de Twitch Es que es nuestra plataforma De directos oficial Y no quiero que os perdáis Ningún directo Entonces Ahora Quiero que me sigáis Por eso insisto mucho En que me sigáis En el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción XMark Barra baja Y ahí me vais a encontrar Y la verdad es que Vamos a disfrutar mucho De lo que viene siendo La historia Y las aventuras De Dragon Ball Otros muchos Aprovecho el final del vídeo Para decirme que me preguntáis ¿Por qué no subo El Tenkaichi 3? Pues bueno Lo he dicho mil veces Pero lo vuelvo Lo voy a volver a repetir En este vídeo No lo voy a repetir Os lo voy a enseñar Voy a pedir el deseo De las bolas de dragón Y os voy a enseñar Por qué no subo Realmente Tenkaichi 3 Budokai 3 Y todo eso ¿Vale? Os lo voy a enseñar Ahora mismo Voy a pedir el deseo Uf Estoy muy resfriado Cuando los has pedido todos Ya solo te deja pedir esto Bien ¿Por qué no subo esos juegos? Pues ahora mismo Os los voy a enseñar Estos, gente Son un montón de juegos De PS2 Entre ellos Aún me quedan unos cuantos Pero entre ellos Tenemos los del Señor de los Anillos Y los Tenkaichi Tenkaichi Budokai Originales Los que yo jugaba Budokai 3 edición limitada Kingdom Hearts Tenkaichi 2 Tenkaichi 2 No sé si lo estáis viendo bien Dragon Ball Z Infinite World Que también es un juegazo Y Tenkaichi 3 Tenkaichi 3 Y Dragon Ball Z Infinite World ¿Por qué no los subo? Pues porque no me gusta Subirlos en emulador Sinceramente en emulador No me gusta subirlos Y me gustaría ¿Vale? Que Sony anunciase La retrocompatibilidad absoluta Con su Playstation 5 Entonces podríamos jugar A estas maravillas de juegos Todos juntos De momento Sigo jugando a mi Playstation 2 Tengo una tele de tubo Como la que veis ahí Y sigo jugando a la Playstation 2 Lo que pasa que claro Que me gustaría poder enseñaros Estas aventuras Y para ello necesito Que la Play 5 Sea retrocompatible Tendremos que esperar un poquito Pero creo que Lo sabremos De aquí poco Chicos Eh... Os voy a dejar ya Porque creo que Hemos completado el desafío Os he explicado un momentito Lo de la máquina del tiempo Que quería explicaroslo En Dragon Ball Z Kakarot Para que no os quede Ninguna duda ¿Vale? Eh... Para que sepáis Para que sirve Para completar las misiones secundarias Que nos hemos dejado atrás Y revivir sucesos de la historia Y vídeos especiales Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis al botón de like Que os suscribáis Si no os habéis suscrito aún Y que entrenéis con vuestros personajes Porque se viene un DLC Bastante tocho Yo me despido Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!